Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 3, Versos 11 al 26 Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de este modo? ¿Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús a quienes ustedes entregaron a Pilatos y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios los resucitó de entre los muertos y de ello somos nosotros testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre a quienes ustedes están viendo y a quien todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús el Mesías que les estaba destinado, aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de sus profetas desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, El Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham, Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno sea parte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, capítulo 3. Escuchando a Pedro, amigos, y aquí dice, Arrepiéntanse, conviértanse, para que Dios les mande el tiempo de la consolación. ¿Qué le está quitando a usted la paz? ¿Usted continúa sin paz, sin alegría? ¿Qué pendientes tiene usted? ¿Por qué tener pendientes? ¿Por qué es tan mal? Si Cristo ha resucitado para usted, para mí, para todos. Vamos a arreglar cualquier pendiente. No nos perdamos esta alegría plena de la resurrección de Cristo. Amén. Amén. Amén.